El Mensajero Boletín Informativo Están viendo este espacio para poder promover, ¿cómo llamo?, una oportunidad de poder compartir un poco de su vida para que otros tengan vida. El 21 recordamos de la plovera, de la amistad, del médico, de tantas cosas, ¿no?, del estudiante y también el sentido del amor y la vida. Y creo que es un espacio de las vísperas, comenzar bien, dando un poco de su sangre, para que muchas personas puedan tener primaveras en sus inviernos. Tanto sufren mucha gente, yo creo que es importante poder ofrecer este espacio. Y todos podamos, porque tienen esa posibilidad de donar sangre, acercarse aquí a las inmediaciones de la Catedral. Recuerden que donar sangre es donar vida. Y el que ama a Dios, cree en Dios, es una responsabilidad enorme de poder darle su vida para que otros tengan vida. Nuestra asociación tiene como objetivo, como decía el antes, la donación de sangre voluntaria y al turista. Para permitir a todo lo que necesitan, de haber siempre sangre y tener siempre la posibilidad de vivir una buena vida. Con posibilidades que ahora están en manera muy, muy precisiva. Mi nombre es Ruperta Aranda, soy la coordinadora de la Asociación Boliviana de Donantes de Sangre. Esta asociación, como ya conocen, ha nacido en 2009 como una iniciativa de la Iglesia Católica. El 2011 se ha constituido una asociación civil para llegar a otros espacios que no solamente sean una parroquia o instituciones. A la fecha hemos alcanzado 2.370 donaciones, desde el 2009 hasta ahora. Vamos realizando campañas de donación en las diferentes parroquias del Arquidiócesis de Cochabamba, en la Universidad Católica, Salesiana y en las fábricas. Hacemos la promoción de donación voluntaria. Ese es nuestro objetivo, sensibilizar a la población a que pueda hacerse donante voluntario y así podamos tener la sangre suficiente para abastecer a la población de Cochabamba. Trabajamos en coordinación técnica con el Banco de Sangre. Nosotros hacemos la parte de la promoción y la sensibilización de organizar grupos. El Banco de Sangre viene con todo su equipo y hace la recolección. Ellos hacen la distribución. Lo que nosotros buscamos es que la sangre pueda llegar a todas las personas que necesita, con la diferencia de que nosotros asociamos a las personas. ¿Esto para qué? Para volverles donantes fidelizados y así puedan donar cada tres meses, que pueden donar los varones y cada cuatro meses las mujeres. El día viernes 20 de septiembre estamos organizando una campaña de donación de sangre que el lema es dar, el lema es no hay más grande amor que dar la vida por el amigo. Como el de uno se celebra el Día de la Amistad, pues queremos invitar a toda la población de Cochabamba a que se sume a esta campaña porque el Banco de Sangre en este momento está sufriendo necesidades. Los únicos requisitos que necesitamos para hacernos donantes es ser mayores de 18 años, pesar 50 kilos o más y disponer de 10 a 15 minutos de tiempo, que es todo el proceso de la donación. Entonces les invitamos a que se sumen a esta campaña. Gracias.